¡Hueva chiquita, hueva! ¡Baila, flaquita, baila! ¡Toma, chuchela, toma! Sangre cusqueya, sentimiento en casino, corazón peruano Tus padres me niegan a amarnos, tus hermanos no me quieren Dios mío, ¿qué es lo que tengo? ¿Por qué nadie no me quiere? ¿Por qué nadie no me ama? ¿Con qué suerte habré nacido? Mi único error fue de quererte Prefiérame con la muerte, para no seguir llorando, para no seguir sufriendo Así el mundo entero se ponga, te amo y siempre te amaré Para ti mi gran amor, Oribio Toro ¡Toro, torito, toro! ¡Toro, torito, toro! ¡Toro, torito, toro! ¡Y que viva el amor! Por sobre todas las cosas del mundo ¡Vámonos, Emi! Mañana cuando me vaya, andarás de brazo en brazo Bendigarás amores dejenos, ahí te veré llorando tu suerte Ahí te veré llorando tu suerte Si quieres sacarme la vuelta, piénselo bien mi amor Hoy día te toca a ti, mañana tal vez a ti Si quieres sacarme la vuelta, piénselo bien mi amor Hoy día te toca a ti, mañana tal vez a ti Pero que bonito se baila, se goza, se goza, se baila Un abrazo muy especial para ti Edgar Y Maricruz Figueroa, ¡Arriba, Oscar! ¡Baila, baila, 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 baila! Y si tengo una razón de vivir, luchar y triunfar Es por ustedes, hijos míos, Yandet y Jairo Polo Amar Polo Amar, Polo Amar Échale, échale, échale Oye mami, sabor Múbelo aquí, múbelo aquí, múbelo allá Múbelo así, 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 amor ¡Jeje!